Le invitamos a disfrutar al nuevo estilo de Versalles, ofreciendo la más deliciosa variedad de platos internacionales y la exclusiva Paella Versalles. Especiales de almuerzo de martes a viernes 2 por 15 dólares y música en vivo todos los fines de semana. Versalles Restaurant, el mejor restaurante familiar de la Bahía de Tampa. Visítelos en 8218 Henley Road, casi esquina waters en Tampa. ¡Gracias!